Bien, y ahora vamos a hablar de una actividad productiva que no se vio interrumpida por la pandemia, porque a pesar de todos los problemas, hemos encontrado los momentos para celebrar con el grupo familiar. Desde hace 40 años, sobre la Avenida España, en San Salvador, se encuentra una piñatería, llena de mucho color y personajes animados personalizados. Ellos han sido los protagonistas en muchas fiestas de cumpleaños, y esa alegría no se opacó con la pandemia. Al contrario, las familias al fin tenían tiempo para celebrar juntos en casa. Yo pienso que los papás han buscado más celebrar a los niños, alegrarlos más, y la atención también de uno, vea, con los niños, los clientes que tenemos, ¿verdad? ¿Han estado funcionando ustedes durante este tiempo? Muy bien, gracias a Dios, vea, todo así por fe y bien. Mira, aquí tenemos alcohol, lo estamos lavando con carratos, que nos dan dinero con jabón, todo eso, ¿verdad? Y cuidándonos, vea. Encontramos a José. Él junto a sus dos hijos buscaban llenar de felicidad al más pequeño de la casa, disfrazándose con brillantes pelucas y una nariz de payaso. Sí, así es, con la familia, ahora es diferente, ¿verdad? Solo los integrantes de la familia, ¿verdad? Disfrutar siempre para no perder la alegría, ya que ellos se emocionan, se alegran, de saber que Dios les ha permitido cumplir un año más de vida. ¡Feliz cumpleaños, carito! Usted puede encontrar diversos paquetes decorativos y a un muy buen precio. Acá nosotros en el paquete le estamos ofreciendo a nuestros clientes la piñatita, luego la bebida, le ofrecemos el palito, dulcito, la bolsa y su feliz cumpleaños que no puede faltar, vea. Y luego juguetito, como puede ver acá. Por ejemplo, acá, esto así, por 15 dólares. En el tiempo de pandemia, este producto se ha comercializado. Si bien ahora las reuniones son familiares, tener una piñata en esa celebración para un niño es la alegría más grande. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.